Se tiene en el portal del Jurado Nacional de Elecciones la resolución que despidió este Jurado Electoral Especial de Pasco en cuanto al Partido Nacionalista Peruano. En este Jurado Especial, el representante del Partido Nacionalista, Cintia Montesillanos, personera legal de dicho partido político, presentó un documento del retiro de la lista de candidatos para el Congreso de la República para este Departamento de Pasco. De manera que, mediante la resolución número 7, este Jurado Especial acepta el retiro de la lista de candidatos para el Congreso de la República para el Distrito Electoral de Pasco por el Partido Político Partido Nacionalista Peruano representado por su personero legal, titular Cintia Montesillanos. Eso es en cuanto a lo que puede informarle en relación al Partido Nacionalista Peruano que fue emitido ante una solicitud de su personero legal. ¿En el caso de Julio Guzmán, candidato a su lista partidaria al Congreso? Al respecto, debemos señalar que este Jurado Electoral Especial en primera instancia declaró improcedente la inscripción de dicha agrupación para el Departamento de Pasco. Ante tales hechos, el personero legal interpuso un recluso impunatorio y el Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia, el 8 de marzo del año en curso, emitió la resolución número 208-2016-JENE, mediante el cual confirma lo resuelto por este Jurado Electoral Especial de Pasco. Es decir, declarando infundado el recurso de apelación interpuesto por el Partido Político, todos por el Perú, representado por su personero legal, Luis Alberto Ortiz Campos. Y en consecuencia, confirmar la resolución número 2 del 15 de febrero de 2016, emitido por este Jurado Electoral Especial de Pasco. Esto es en cuanto a las novedades, o en todo caso, en cuanto a las noticias que podemos dar en relación a cómo va marchando el proceso electoral en esta región de Pasco. En total, son de los 12 que se tenía inicialmente, 3 están fuera con todo esto. Tenemos acá, como ya les hemos explicado, el Partido Nacionalista Peruano y el Partido Político Todos por el Perú.